¡Ah! 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 ¡Señor Basta! ¡Por favor! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Señor Basta! ¡Por favor! ¡Pare! ¡No, papá! ¡Suéltalo! ¡Papá! ¡No! Tranquila! ¡Tranquila! ¡Déjame! ¡Suéltalo, papá! ¡Papá! ¡Detele al carro! Mi amor! ¡Ayúdame! Mi amor, mi amor. Mi amor, es por mí. Levántate, cariño. Mi amor, gracias. Quiero que sueltes inmediatamente a este pobre tomo un oso. No lo voy a soltar, entiende, papá. ¿Por qué te empeñas tanto con mi relación? ¡Lo amo! Mira, Dayana. Mientras estés en mi techo, yo decido con quién estás. Y no vas a estar con un... Señor, escúcheme, por favor. Yo tengo buenas intenciones con su hija. ¿Por qué no me permite estar cerca de ella? ¡De mi propiedad! ¿O quién se te tenga paseado nuevamente arrastrado? Entiende, papá. No me vas a alejar. ¿Y de qué te va a dar de comer? ¿De la basura? ¿Te va a vestir con las hojas de los árboles? Entiende, no lo quiero a tu lado. Pero, papá, ya no soy una niña. Déjame estar feliz con él. ¡No te metas en mi relación! Creo que no están entendiendo las cosas aquí. Esperá, déjala, mi hija en paz. Retírate de mis propiedades. O te va a ir peor. Señor, cálmese. Mire, yo solo, como le dije, yo tengo buenas intenciones con su hija, ¿sí? ¿Y de qué le vas a dar de comer? ¿De la basura? ¿Con qué le vas a alimentar? Mire, ahí me suelta. Escúcheme lo que le voy a decir. Yo podré ser pobre y no tener dinero, sí. Pero yo soy una persona trabajadora. Me voy a partir el lomo todos los días mientras ella esté conmigo. Para darle de comer y que no le falte nada. ¿Sí? Que le quede muy en claro eso, por favor. Así que, por favor, de buena manera se lo pido. No se preocupe. Y entienda, por Dios, de una vez. Es mi única hija y no voy a permitir que un bonotón como tú esté con ella, ¿entiendes? Ya, papá, por favor. No se veta de mi relación. ¡Vamos a la casa! ¡Cantacera! Suéltame, ¿qué tal Martimando? Te prohíbo terminantemente que deje de ahí sigas viendo ese... Pero, papá, ¿por qué me haces eso? ¿Entiendes? Yo lo quiero en el cocho. Hija, tú eres muy guapa. Tienes clases, tienes dinero. ¿Qué vas a lograr al lado de ese hombre? No tienes futuro, ¿entiendes? Basta, papá. Basta. Todo tiene que ser dinero, dinero, dinero. ¿Entiendes? Yo lo quiero mucho. Él es sincero conmigo. Me quiere. Eso es suficiente. ¿Tú crees que con esas actitudes, con drama, con llorar, he conseguido todo lo que tengo, estás equivocada. Te lo prohíbo por última vez. No te vas a ver con ese favorito de mi punto. No te vas a ver con eso. ¿Cómo es eso de que no obedezas a tu padre? ¿A dónde vas a ir? Ay, amiga, tienes que cubrirme. Mira, yo necesito ver cómo resuelvo esto. Espero que mi papá no haya regresado del pueblo. Pero tu papá tiene toda la razón. Él es un don nadie. ¿Qué te va a ofrecer? Amiga, tú también con esas ideas tontas. Mira, a mí no me importa lo que él tenga o no tenga. A mí lo que me importa son sus sentimientos. Él está estudiando y va a ser alguien en la vida. Y yo le voy a ayudar. Vamos a salir juntos. Tienes toda la razón. ¿Cómo piensas hacer? Mira, tú puedes llamarle a mi papá. Le puedes decir que estoy haciendo una tarea contigo. Yo te envío unas fotos y tú se la pasas. Pero tu papá no se lo va a creer. Tú sabes muy bien cómo se pone él cuando le miente. No te preocupes. Mira, para mí es muy importante. Tengo que disculparme con él. Lo que le hizo mi papá es muy feo. Ay, espero que tu papá se crea el cuento de eso. ¿Pero a dónde vas a estar? Mira, ¿te acuerdas del árbol en el que jugábamos los dos cuando éramos niñas? Sí, sí, me acuerdo. Ya, mira, ahí voy a estar. Por favor, cubremes por esta vez. Tranquila, no te preocupes. Yo te cubriré. Ve. Ay, por fin voy a ver a mi amor, Sil. Ha pasado tanto tiempo y la extrañé demasiado. No, no, señor, señor. No eras tú, muchacho. ¿Qué haces aquí? Mi papá está con Alan. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde está? Mira, señor, me asustó. Mira, le voy a decir la verdad. Vine a ver a su hija. Porque si no pude verla por las buenas, pues va a tener que ser de esta manera, escondidas. Mira, muchacho. La vez pasada fui muy cruel contigo. Y lo disculpas. Pero te lo vuelvo a repetir. No quiero verte del lado de mi hija. Eres muy poca cosa para ella. No tienes nada que ofrecerle. Señor, mire, le voy a decir también una cosa. Tú podré ser pobre. Se lo acepto. Porque lo soy. Pero yo también soy una persona honrada y muy trabajadora. Además, yo estoy estudiando una ingeniería para poder casarme con su hija y darle el futuro que ella se merece. ¿Acaso eso te asegura el éxito en la vida? Yo... Pero, pero, nada. Te callas. Te vuelvo a repetir, no quiero verte al lado de mi hija. Tú no podrás darle nunca lo que ella se merece. Señor, mire, yo solo le pido una sola cosa. Pónganse en mi lugar. Mire, usted también algún día fue joven, ¿verdad? Y tuvo que luchar para poder enamorar a su mujer. A su esposa. Sí, mire, yo no soy una mala persona. Es más, hasta... Mire, traje esta harina con que... Pensaba hacer unas empanadas con Dayana. Mira, creo que al fin, al fin lo va a aceptar. Sí, amiga, al fin. Deja ver. Y esta, la verdad es que me salen bastante ricas. Así que, a lo mejor, si gustábamos y yo preparo y usted las prueba. Lo mejorito. No, amiga, yo me voy de aquí. Yo tengo mucho miedo. No, no, me dejes sola. No, no, me dejes sola. ¿Qué iras? Esto le podrá dar un futuro a tu hija. Estás equivocado. Señor, cálmese. ¿Qué le pasa, sí? Te retiras inmediatamente de aquí. No quiero verte. No, señor, pero entiéndome, por favor. ¿Y qué acaso con harina le vas a dar de comer a mi hija? No, no, no. Les voy diciendo que te retires inmediatamente. No, señor, no, no te hagas daño. Retírate de aquí, le digo. Hola, hija. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué le echaste eso en la cara? Parece que no has entendido nada. ¿Por qué no me hiciste? Papá, entiende. Yo no amo a él. Te guste o no, me voy a ir con él. ¿Estás segura? ¿Te acción que tomaste? Bueno, te apoyo en ese caprichito. Si quieres ir, vete con él. No me pongo. Claro que me voy a ir. Pero yo primero me quiero casar. Cásate. Yo te apoyo. Cásate. No te preocupes. ¿En serio, papá? ¿No es esta una de tus bromas? ¿No vas a cometer una locura? Hazlo, hija. Cásate. Vamos a olvidar. Gracias, papá. Amiga, ¿es verdad que tu papá te dio permiso de candidias con tu nombre? Sí, amiga. Por fin aceptó. Me voy a casar con él. ¿De verdad? Me alegro mucho, amiga. Felicidades. Gracias. ¿Sabes? Alan está a punto de llegar. Estoy muy nerviosa. Ya quiero verlo. Te felicito, amiga, porque fuiste muy perseverante. Me alegro mucho. Tú vas a ser la madre de nuestros hijos. Sí, sí. Estoy muy emocionada. Creo que ya llegó. Sí, amiga. Hola, mi amorcita. Mi amor, bienvenido. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, claro. Mi amor, me alegro muchísimo de verte. Mira, por fin puedo llegar aquí a tu casa sin tener ningún problema con tu papá. Ay, sí. Alguien, mi papá nos dio permiso, recapacito. Y ahora sí vamos a hacer un video. Sí, mi amor. ¿Sabes qué? Pensando las cosas, quería darte las gracias. Por haber estado ahí desde un principio. ¿Sí? Por haberme apoyado y haber luchado por esto que nosotros tenemos. ¿Sabes qué, mi amor? Por ti es muy grande. Y no voy a dejar que nada ni nadie lo sepa. Sí, mi amor. Hola, muchachos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo muy bien. Muy bien, gracias. Te voy a regresar por preguntar. Bueno, pero deja de toparla tanto a mi hija. Respeta. Recuerda que estás en mi casa. Señor, sí, sí. Tiene razón. Yo lo siento mucho. Es que hace mucho tiempo que no nos hemos visto y... Una disculpa, de verdad. Está bien, entiendo. Hija, quiero pedirte permiso para hablar en privado con él. Por favor. Me parece una muy buena idea. Yo voy a salir a hacer unas compras para la boda y luego regreso. ¿Qué es eso? Cuídamelo mucho. Es importante para mí. ¿Qué es eso? No te preocupes. Me hará ningún daño. Bueno, muchacho. Quiero hablar cara a cara contigo. Sí. Te acompaña, Pedro. Sí, claro. No, de hecho estoy de acuerdo. Pero pienso que es una muy buena oportunidad para conocernos mejor. Alberto, vamos. Bueno, muchacho. Por esta vez ganaste. Señor, le prometo que yo voy a ser un buen hombre para su hija, ¿sí? Voy a trabajar muy duro para que ya no pase necesidad. Más te vale. Porque puedo ser peor de lo que he sido. Te consta. Pero en este momento bájate del carro inmediatamente. Pero, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo creo que ya habíamos arreglado las cosas, ¿no? Tú no preguntes nada y bájate del carro, te digo. Oigan, yo oí que no entiendo qué estamos... Espérate aquí. Tú no preguntes nada. Yo me encargo de todo. Tú tranquilo. ¡Hernán! Oigan, no puede hacer esto. Oigan, mire que su hija lo respeta mucho a usted, ¿sí? Sí, cálmate. Cálmate, te digo. Dígame, señor, ¿para qué soy bueno? Cárgate de lo que te pedí. Como ustedes ven. Usted no puede hacer esto. Usted no puede hacer esto. ¡Usted lo prometió! Papá, mi amor. Les tengo una sorpresa. Sé que es de mala suerte. Ay, amiga, estás muy hermosa. Pero nos olvidamos del ramo de juegos. No. Voy por ellos, ¿sí? Está bien. Papá. No están. Ay, ¿qué puede estar? ¿Qué es eso? Papá, ¿y Alan? ¿En dónde está Alan? ¿Qué hiciste con él? Tranquila, mamá. ¿En este? No, papá, ¿qué hiciste? Por favor, papá, ¿qué hiciste con él? ¿Qué hiciste? Tranquilízate. Pronto te lo llevaré a ver. No te... Espérame aquí, me cambio y nos vamos. No te creo, no. No, papá, no. Espérame, tranquila. No puedo creerlo. Otra vez me mintió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No. No. Ya, papá. Ya suename, papá. ¿Por qué me torturas así? Mira, ya quiero que me des pasala. ¿Qué hiciste con él? ¿Qué hiciste con Alan? Tranquila, hija. Te tengo una hermosa sorpresa. No, no te creo, ya no. Ahí tienes a tu novio. Ay, mi amor. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez, me enamoré de tus ojos y de tu sonrisa. Cuando hablamos por primera vez, me encantó tu forma de ser, tu forma de pensar y tu carisma. Y ahora que te conocí, me enamoré de tus defectos. Desde cuando roncas por las noches, cuando se te quema el arroz en la cocina. Y sabes, yo creo que ese es el amor. Es encontrarte con alguien y no tratar de cambiarlo, sino aceptarla tal y como es y permitirle ser. Te llevas lo mejor que tengo. Cuídala. Y perdóneme por lo que hice. Que sean súper felices. Gracias, papá. No hay placer que no se banalice con la repetición, ni deseo que no se intensifique con la prohibición.